El niño Aneudi José Paula Holguín, de 5 años de edad, necesita una intervención cardiovascular. Su familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para la cirugía. Se está ofreciendo un sorteo profundo a esta operación para el 11 de julio. Es hijo de nuestro hermano y amigo Meca, mi primo, mi familia, activo, como nos decimos cariñosamente. Y yo quiero que todo el mundo ponga un granito de arena porque Meca es una botella de miel, como dice. Una persona muy amiga nuestra y una persona buena, amable. Este angelito necesita la ayuda. Para aportes, llamar al 809-780-8004. 809-780-8004 con Aneudi Paula. Cuenta de ahorro es 8107-4904. 4Grosi Lenny Holguín. Del Banco Popular. Del Banco Popular. Así es, mi hermanito. Así que a toda la gente de San Francisco de Macorís, el pueblo más solidario que existe y el pueblo más creyente que tiene el país. Amén, así es. San Francisco de Macorís, vamos a llevar a este nene que nos necesita hoy, señores. Claro. Ese niño quiere vivir, por favor. Cualquier. Atención, San Francisco de Macorís. Cualquier cosa que a usted se le haga difícil, comunicarse con los números que hemos dado. Usted puede comunicarse con nosotros, con Camila. De la familia musical. De la familia musical. O venir al canal, o llamarme a mí, que yo voy a donde sea, a la 4 o 5, a la mañana, donde quiera. Cualquier aporte será gratificado con una bendición de parte de papá Dios, porque nos necesita hoy. No, no, seguimos en esto, como tú dices, no importa donde estén, nosotros vamos allá. Claro, claro. Si hay que ir a Rabochivo, bueno, a Rabochivo, por lo llamar. No, Rabochivo vive la familia, la familia vive en Rabochivo. Ah, ok. Los rieles, sí. Los rieles, los rieles. No, cualquier cosa que hay, nosotros vamos allá. Sí, a donde quiera. Porque ese niño hoy lo necesita. Así que ya saben, gracias a Néstor y a todo el muchacho por hacerse eco, de este caso, el Meca. Claro, el Meca, nuestro hermano. También, nuestro compañero de trabajo. Y hoy, ese niño, por favor, San Francisco de Macorís, una vez más reiteramos, nos necesita. Quiere seguir viviendo, seguir luchando. Miren qué bello es el niño de la bendiga. Parece hijo de Néstor. ¡Ay, va a decir, amable! El Meca, atención, me parecía a mí el niño, en el pelo también. Te ayudé, te ayudé. Claro. Destacar que los boletos para el sorteo profundo de ese niño, pues estarán, estarán vendiendo aquí en Telenor. Y en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí podrán encontrar más fácil, ¿verdad? El boleto para que puedan comprar y participar en el sondeo profundo al niño. Y como saben, como ya tú dijiste, Néstor, pues estaremos aquí en Telenor, ustedes y ustedes en sus redes, yo en la mía también, pues para que se pongan en contacto con nosotros y puedan aportar, no solo con el sorteo, sino con un aporte directo para la operación de ese niño de 5 años, hijo de nuestro colaborador y amigo Meca. Así es, así es. Señores, seguimos con más información.